¡Hey! Hello, motherfuckers Bueno, pues aquí seguimos en el pantano chungo este del torreón Pues vaya ¡Vaya! Me calmas, eh, muy yeyo ¡Hostia! No, no, basta, basta No, basta No, no, basta No la marques Mmm A ver si se pasa un poco el veneno y volvemos a investigar ¿Qué es esto? Extinguir la llama Ahí va ¡Ay, ay, ay, ay! ¿En qué jardín me he metido? ¡Ahhh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Vaya, que habrá que hacer, 4 urnas, un fuego encendido, 4, 3, no sabe contar, oh, Resident Evil. Hello Chris, Chris, Chris Rothfield. Algo notable delante, vaya, no me digas. ¿Qué es eso? Secretiz. Ihhh, a correr, dios mío. Todo veneno. Sapiviri. ¿Qué es eso? Ay dios, que me maldicen. Muere, muere, muere. Que antes me han maldecido y me he convertido en no sé qué y he muerto. Directamente. Mmm, ¿cómo yo subir ahí? Ah. ¿ Vale, ok, ya, capto todo en directo. Vaya. Vale, no, no me maldigan. ¡Premio! Potencia temporal de todas las resistencias. Bueno. Ah, pues seguir saltando. Coño. Ostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, que me transformo! ¡Ay, que me transformo! ¡Fuerau! 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 ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ay, que me transformo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Vaya. Hijo de puta. No sé si había algo más ahí dentro. Creo que no. De todas formas, ¿qué cojones es lo que he cogido? Es una mierda de hechicería o así, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Aumenta la fracción, resistencias, pero aumenta el peso. ¿Cómo? Aumenta la fracción, resistencias, pero aumenta el peso. Una de estas mierdas no... A ver. No. Pues no sé de qué cojones he pillado. No lo sé. Esto, además, el horno de transposición todavía no sé cómo se usa. Perfamino dorado. Creo que ha sido este. Lo que he pillado. Hostia, qué coñazo ir hasta ahí otra vez, ¿no? En fin. Ah, no. Si esto es fácil de carrería. Vale, otro. No, aquí ya no. No. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué bien. Un precioso camino sin salida. Bueno, ha sido. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Bastado. Bastado. Estable. A tin. Reserva. Tiresel. Pues de fuego. Esencial. Minuto. Centrilo. Tiresel. Tbenezo. Tiresel. Mejor detamo. Todas ponder. ¡Suscríbete! Pues no parece que haya mucho más Esto ya no es venganoso No parece ¡Oh, hostia! Que me transformo Así, a lo tonto ¿Qué es eso? ¿Qué suena por ahí? Madre mía Hostia, un perro con un palo Tranquil, perrín ¡Oh, hostia! ¡Oh, hostia! ¡Oh, hostia! ¡Oh, hostia! Oh, hostia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios mío! ¿Y esto qué? ¿Merecerá la pena? Fragmento de hueso, de hueso, de ceniza, eso... ¿Eso era Oc? Fragmento de hueso... ¡Aumenta la recuperación! ¡Eso es bonito, precioso! ¡Esto es un Cristo! Estoy perdidísimo... Creo que he bordeado por aquí... ¡Ti, ti, 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 ti! Ya está el perrete... Sí, vale, Oc... Ya está la puerta que hay que acabar cruzando... Pues está claro... ¿Qué pasa? ¡Venga, macho! Veneno Canela Resulta familiar Hostia, una espadadita Que precioso lugar Guadalajara